Vamos con las disculpas, vamos con las disculpas que anoche él en 20 minutos más o menos se refirió al país con un rostro ensombrecido, con una voz lenta, no olvidemos que Aldo Miyashiro es un buen actor, es guionista, es director de teatro, de cine, de televisión entonces no olvidemos que él sabe la manera como dirigirse a un público, sabe la manera como poner una cara sombría para hablar pero entendemos que supongo que esto le debe haber afectado, esperemos, suponemos, ¿no? Aldo dijo ayer, quiero decir que me siento absolutamente avergonzado, he tenido 17 años de matrimonio con altibajos, la mayoría de momentos difíciles por mi culpa veníamos de un viaje familiar que había sido absolutamente feliz y yo quebré todo eso en unos instantes yo me equivoqué y cometí un error que seguramente me va a acompañar toda mi vida y que me va a costar muchísimo reparar con la gente que amo bueno, por lo menos dice que se siente avergonzado, algo que algunos ampayados ni siquiera han hecho algo que Oscar del portal ni siquiera ha mencionado ni ha aparecido porque él justamente está de vacaciones en estos momentos, está de vacaciones porque iba a dar el alcance a su familia que está en Punta Cana pero el canal no le ha obligado a dar un comunicado, a dar la cara, porque la tiene que dar porque acá no solamente hay un avergonzado, deberían ser cuatro avergonzados, no uno y dos de ellos son figuras que dan cara al público todos los días en América Televisión entonces, él dice avergonzado, sí, claro que tiene que sentirse avergonzado, avergonzado y mucho él quebró todo, claro, él durante todo el discurso se echa la culpa a él al punto ya de la tortura propia, sí, de verdad, era increíble la forma como él mismo se azotaba a ver, sigamos he decidido, dice, asumir como hombre que soy a mis responsabilidades sin escaparle a este momento tan duro quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Érica porque traicioné su confianza, porque no estuve a la altura porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí quiero decirle que seguramente no vamos a poder volver pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y para poder llevar una relación de dos personas que se quisieron mucho y de uno que cometió un error y que solamente quiere pedir perdón él creo que conoce a su esposa bien y ya da por perdida la relación está, dice, asume su responsabilidad, no se escapa y eso es loable que no escape a una responsabilidad y a un hecho que además él decidió pero él también comete, este, y utiliza esta frase que ahora todos suelen utilizar ante una infidelidad lo llaman error no, ¿por qué lo llaman error? ellos tenían, eran, son personas inteligentes hombres que piensan entonces, ¿por qué llamarlo error? error es una traición alta traición es una infidelidad y la infidelidad es una cuestión que te compete solo a ti no decir como si fuera de terceros porque cometí un error y pido perdón por eso no, no cometiste un error fue una decisión tuya el hombre o la mujer que decide ser infiel porque decides si, si hay hombres y mujeres que en un momento de sus vidas o durante todas sus vidas dicen a partir de hoy voy a hacerte fiel voy a ser fiel a esta relación y lo pueden hacer y lo hacen porque la fidelidad es una cuestión de decisión no es una cuestión de que ah si, la infidelidad la fidelidad no, no, no no es algo que que venga del cielo que caiga por azar no es algo pensado decidido y cuando tú lo tienes tan metido acá entonces no produces ni no vas a frecuentar o no te vas a exponer a ninguna situación que pueda ser malinterpretada o que te lleve precisamente a ir contra esa responsabilidad y compromiso que has asumido de serle fiel a la compañera que tienes al lado o al compañero que tienes al lado es eso una cuestión de compromiso cuando ya no estás comprometido con eso ya te dejas jalar por tus instintos y ya ya no tienes la decisión de ser fiel ya no quieres ser fiel y eso es algo que si es cierto como él decía anoche es que yo soy un ser humano todos somos seres humanos falibles todos pero en esto es cuestión de decisión y si tú decidiste estar con esta chica hacerle infiel a tu esposa con esta mujer asumes ahora las consecuencias de lo que viene la asumes y la tienes que asumir también diciendo cometí un error un error nosotros hemos visto solo una imagen no hemos visto qué pasó antes o meses antes o años antes no lo sabemos no lo sabemos porque tampoco somos ingenuos tampoco somos ingenuos ese grado de confianza que había entre todo el grupete este que había entre entre esta chica con entre estas dos fiorelas con el resto del grupete se jugaban bromas bastante subidas de tono salían a los karaokes salían a pasear salían a chupar un hombre casado comprometido no puede estarse exponiendo no puede exponerse así a las tentaciones porque tarde o temprano por mucho que esté comprometido con una relación es falible de caer en esa tentación entonces es que uno la busca si tú buscas ese esa esas tentaciones te adentras en ellas pues en algún momento resbalarás así que esto ha sido una cosa pensada no creo que él no supiera hacia dónde estaban conduciendo esas bromitas de doble sentido esas saliditas esas jueguitas esos karaokes esa camaradería esa fraternización que había alrededor de todos ellos así que bueno sigamos con lo que dijo Aldo Miyashiro anoche dice quiero pedirle perdón a mi familia por hacerlos pasar esta humillación por hacerlos pasar esta vergüenza y ninguno de ellos se lo merece quiero también trabajar para reparar ese dolor para resarcir el daño que he hecho y para poder intentar conseguir la tranquilidad necesaria para poder vivir e intentar ser feliz bueno yo creo que cada uno es dueño de su felicidad de su infelicidad y ahora él se causó todo esto y le causó todo eso a la gente que seguramente lo ama que confiaba en él y no solo esto a su familia humillación sobre todo a Erika y a sus hijos les causó triple humillación porque una cosa una humillación es que te enteres que tu pareja te está siendo infiel pero si te enteras a nivel nacional en un canal abierto que tiene mucha llegada te enteras en un medio de comunicación masivo que eres una cachuda eso es una humillación elevada a la séptima potencia eso duele el triple el cuádruple y eso es algo que tiene que entender Miyashiro y lo tienen que entender otras figuras duele mucho más porque estás expuesto al escarnio público y la vergüenza que debe sentir no solo él él dice sentir vergüenza vergüenza también tienen sus hijos vergüenza tiene su mujer como no va a tener vergüenza vergüenza de haber confiado en él de dejarlo que se vaya todos los días y que llegue a las 4 de la mañana vergüenza de dejarlo que se vaya todas las semanas a su pichanguita todos los días a la pichanga vaya a la pichanga y ella decía está con amigos tiene su momento que llegue a las 4 de la mañana y ella no se inmutaba porque confiaba en ese hombre confiaba y la confianza es como un vidrio se rompe no lo puedes pegar ya no queda igual no queda igual el arreglarlo resarcir el daño le va a costar yo creo muchísimo trabajo pero lo tendrá que hacer a la distancia pero sobre todo creo que tiene que resarcir el daño en los que menos pueden entender que son los hijos porque no solo le fallas a tu mujer le fallas a tus hijos y este hecho los puede marcar de por vida de por vida sigamos con lo que él dijo dice el más decepcionado de mí soy yo soy yo mismo en este momento no imaginé nunca pasar por este momento son los peores días de mi vida y no por mí y por los insultos sino porque nunca imaginé que podía provocar tanto dolor y lo he provocado a alguien que no se lo merece me equivoqué me equivoqué sí nadie me obligó a estar en la situación en la que estuve cosa que sí es cierto pero yo no sé cuando él dice no imaginé nunca pasar por este momento Aldo Miyashiro no es un bebé y es un señor que se mueve en el ambiente de la farándula hace muchos años y tiene que saber si es que es una persona inteligente y si tiene un real compromiso con su hogar que tú no puedes exponer a tu esposa a tus hijos a tu familia y a ti mismo a situaciones que puedan trastocarse a situaciones que otras personas puedan interpretar de otra manera a darle alas o esperanza o coquetear con cualquiera no puedes no puedes no puedes hacerlo por una cuestión de compromiso porque de poder todos podemos todo pero uno mismo pone sus límites y eso de que nunca imaginé que podía pasar no imaginaste que podía pasar eso cuando te ibas de juerga hace muchos años y lo cuenta Mónica Cabrejos desde la época que ella trabajaba ahí desde la época que ella trabajaba ahí era como una norma que todo el personal todos juegaban juntos para hacer equipo todos iban juntos había un bar eso era un festín eso era una fiesta de todos los días y eso no es tomar tampoco un trabajo con responsabilidad nosotros acá no hay bares abiertos no lo hay yo no veo no conozco ningún sede de televisión que tenga un bar abierto donde tú estés tomando por más tarde que es el programa ¿no? y después todos ahí que quieren seguir la juerga y se van todos así no es porque yo creo que ahí ya en ese momento ya le estás faltando el respeto a tu mujer o tu mujer no te interesa tanto que te disfrutas más con tus amigotes y con tus amiguitas del programa con sus amiguitos de su trabajo disfrutas más yéndote de vacilón con ellos que en vez de estar con tu mujer un hombre que todavía ama respeta a su mujer termina su trabajo y se va corriendo a su casa se va corriendo a estar con su mujer pero ya él es inteligente y debe darse cuenta que él ya no le agradaba llegar temprano a casa ya no le agradaba de repente llegar a estar en su hogar a compartir con sus hijos hacer cosas que se que hacen las familias él le interesaba más hacer una vida que parecía de soltero y que bien que haya una mujer que le haya respetado esos espacios y que él haya traicionado de esa manera así que acá o sea me he decepcionado yo yo mismo por favor si vienes haciendo eso desde tantos años atrás o sea un lunes que llegues a tu casa el mismo lunes de la ANFAI a las cuatro y más de la madrugada discúlpame pero yo creo que ninguna mujer en su sano juicio aceptaría tal falta de respeto porque yo me pondría a pensar o sea mi pareja ya no quiere estar conmigo busca pretextos para quedarse en la calle y a qué hora le dedicabas tú a tu mujer los sábados y domingos o los sábados también había pichanguita entonces yo creo que los hombres también tienen que ponerse a pensar y las mujeres también darnos cuenta de esas señales y mi marido no quiere pasar conmigo ahora regresaba del viaje a Europa y regresó como que sediento de salir a su pichanga y seguirse jureando acababa de llegar de Europa o sea pasa en tu casa con tus hijos la unión que lograste te vas ¿no? y todavía estás con el jet lag no que va que va primer día de frente de frente con con la gente y con quien termina esa noche con las dos fiorelas a cuatro personas claro llegaron unos pero se fueron pues no me vengan a decir que hay había más gente por favor ay no que estaba la muchacha ay no que la esposa de él sabía ¿tú qué crees que la esposa del portal será tonta para dejar que vayan a hacer ese tipo de cosas a su casa? no ese cuento que han querido meter no me lo creo pero por nada del mundo pero sigamos dice lamento muchísimo la situación que vive Fidel Arretis porque el responsable y el culpable soy yo yo soy un hombre cuarenta y seis años yo soy el hombre casado yo soy el hombre que no debió hacer eso que no debió pasar ese caminito y esa ruta que pasó de un juego y se fue excediendo y terminó en lo que vieron en esos besos esas caricias después hubo un desconcierto y lo lamento ese euforia ese alcohol colaborador con el hecho pero al ser un hombre mayor con experiencia debe haber tomado otra decisión mis malas decisiones me han puesto en esta situación ajá se lamenta por la situación de la trampa o sea es la primera vez que veo que un hombre hace un mea culpa si su esposa estaba viendo su pedida de perdón de disculpas ¿no? su autoinmolación pública que hace entonces ¿para qué mencionar a Fiorella Retis? ¿para qué mencionarla? yo creo que Erika Villalobos en su casa sintió seguramente como otra flecha certera su corazón esa ese ese mencionar y tratar de librarla a la chica de toda culpa ¿para qué? ¿por qué estaba tan preocupado de la trampa? ¿para qué le preocupó la trampa? estabas tratando de ganar el perdón de tu familia y dice lamento lo que vive Fiorella Retis ¿lamentas? ¿qué lamentas? por favor eso eran dos adultos él de 46 años ella no es una bebé no es una menor menor de edad creo que tiene 29 30 años hace rato que cruza la pista sola así que eso es cuestión de dos personas y él yo como si hablara de una inocente ¿no? de alguien que él hubiera abusado soy un hombre 46 años yo soy el hombre casado ¿qué? y ella no sabía que tú eras casado tu compañera de trabajo te conoce hace años después de que era bailarina de María Pía de 321 María Pía o sea conoce tu situación todo el país sabe que Aldo Mirachiro está casado con Erika Villalobos y que tiene dos hijos con ella o sea todos lo saben ¿y ella qué? ¿vivía en la ignorancia? ella sabía perfectamente Fiorella Retis que su jefe es un hombre casado yo no sé para qué Aldo inmolarse hablando yo lo llamo la trampa porque era la trampa hablando de tu amante o sea ¿para qué? es como si la oficializara públicamente públicamente oficializo a mi amante ¿no? algo que no han hecho ni los jugadores más jugadorazos que han aparecido a lo largo de nuestra vida artística en televisión que bárbaro nunca pensé eso si yo fuera la persona me pongo en los zapatos de Erika Villalobos me sentiría fatal me sentiría doblemente humillada por esa mención él se echa la culpa ay pobrecito yo fui me excedí la ruta que pasó de un juego ¿desde cuándo vendría ese jueguito? porque lo que vemos en las redes sociales ahora es que estos jueguitos de doble sentido esas bromitas esas indirectas de las cancioncitas que cantaba ella ¿no? de hablar de esconder evidencia ¿no? hablaba de que su corazón estaba ocupado pero que no podía hablaba de eso cantaba esas canciones indirectas que ahora se nos hacen bien directas así que yo sinceramente no creo que esto fue algo que fue algo de esa noche que ahí se inició no yo no lo creo no lo creo pero es cuestión de lo que crea su mujer no lo que yo crea pero yo no lo creo dice lo que vieron en esos besos y todavía lo dice y lo lo reafirma ¿no? como si como si lo se deleitara en recordar lo que pasó dice y esa ruta que pasó de un juego y se fue excediendo y terminó en lo que vieron en esos besos esas caricias después hubo un desconcierto y lo lamento esa euforia ese alcohol habla como hombre embobado por la retis esos besos esas caricias o sea oye Aldo creo que tienes que hacer un examen de conciencia y realmente decirte a ti mismo de quien estás enamorado o por quien estás embobado si todavía seguías amando a tu mujer o no porque para en un en un discurso a la nación donde supuestamente le debiste pedir perdón de rodillas una, dos y tres veces a tu mujer lo que hace es nombrar a Fiorella Retis con nostalgia de esos besos esas caricias ¿a qué venía eso? el inconsciente a veces puede más el inconsciente puede más y yo estoy tratando de leer entre líneas porque soy una mujer que ha vivido lo suyo o sea lo que me hace hablar es psicología barata que manejo porque no soy una psicóloga pero la vida me ha enseñado muchísimo la vida y la vida de comunicadora y de periodista durante tantos años me ha acercado a tantísima gente y he visto tantas experiencias cercanas a mi alrededor y la mía propia la que yo arrastro porque esa es la mochila que me da la experiencia para hablar de esa manera entonces yo de verdad me quedo asombrada ayer yo no lo podía creer estaba a punto de dormirme mientras lo veía pero me desperté de la furia porque a mí me dio furia y rabia ver una cosa así pero sigamos dice lo que se especula es que salíamos los cuatro juntos para todos lados y que había una especie de complicidad y eso no es cierto lo que es cierto es que tanto Fiorella Retis como Fiorella Méndez trabajaban en las redes de los equipos de fútbol y con Oscar que no somos tan amigos y que recién nos conocemos estábamos intentando unirnos para hacer algunos partidos en el interior y eso fue el origen de estas reuniones que nos llevaron a esto incluso en la reunión al inicio hay más gente bueno en el partido de fútbol hay gente porque no te olvides Aldo que no solamente fue una vez que te hemos visto o sea la vez que te hemos visto es un primero de abril donde están los cuatro los cuatro habrán jugado el partido la pichanguita pero quienes se van son cuatro cuatro las dos Fiorellas y ustedes dos el ocho de abril quienes terminan el partido y ustedes se apartan del grupo y llegan está bien llegan por separado al lugar pero son los cuatro los que están ahí cuatro y dice que estaban haciendo algunos estaban intentando unirse para llevar los partidos al interior y por eso se reunían ah se reunían con tragos ¿no? ¿y por qué no se reunían en la casa de Miyashiro? si tú tienes que trabajar te vas a la casa de Miyashiro a la casa del portal donde está su esposa que te haga unos piqueitos que te sirve unos traguitos se reúnen en la sala de la casa pero ¿por qué se iban a otro lado? ¿no? dos más dice pero esos dos más que hubo el último día el día de la paz y se van se van y se les nota irse así que no me quieran hacer creer otra cosa ¿no? a ver sigamos dice se ha especulado muchísimo sobre Fiorella y Oscar se refiere a Fiorella Méndez y es una situación en la que yo tengo que pedir disculpas porque en un momento en el que Fiorella estaba dormida y Oscar ha ido a su cuarto pasó todo esto y no respeté la casa de Oscar del portal y ahora se inmola por el amigo o por el que dice que todavía no era muy amigo ¿por qué? ¿para qué tratar de limpiarlo al amigo? es como tratas de limpiar al cómplice al compinche oh pues ¿tú crees que uno va a creer que Fiorella Méndez estaba dormida mientras ellos estaban en un pleno besuqueo y abrazos y que el otro estaba dormido en su cuarto? lo que pasa que quieren abusar de que no hay imágenes de los otros dos además yo dije que el Ampaya Miyashiro y lo vuelvo a sostener fue de pura suerte porque nosotros a quienes teníamos el dato la información de que estaban en algodón en algo esos fueron los rumores que además salían de los propios pasillos de América Televisión eran Oscar del portal con Fiorella Méndez ese era nuestro objetivo y tuvimos un golpe de suerte y descubrimos Aldo Miyashiro ¿entienden? entonces que el otro no la pase no se haga el muertito y no tenía creo Aldo para qué defenderlo defenderlo indefendible ¿no? tratando de como siempre seguir alcahueteándose entre ellos una lástima realmente una lástima bueno dice que soy un hombre falible soy el único responsable lo mismo lamento no poder comportarme en fin ya más de lo mismo pero como dije una pena yo realmente muy poco le he creído a él lo que está ahí pero si he sacado como dije las conclusiones que les he dicho dice que va a acatar cualquier sanción que le quieran poner pero y a Oscar del portal ¿por qué el canal no lo obliga siquiera a dar un comunicado? ¿por qué no lo sientan? y en ese programa en ese programa donde a Melissa Paredes la obligaron a sentarse y le dispararon y le dijeron de todo y le tendieron una especie de trampa para que fuera le dijeron te vamos a tratar bonito y la trataron pésima ahora más bien con Oscar del portal ay os quitan acá te queremos mucho están las puertas abiertas para que vengas a dar tus descargos a vaya vaya o sea a unos bien y a otros mal a Melissa Paredes la trataron pero de lo peor ¿no? le dijeron de todo y ahora al otro ay os quitar ven para acá ay si serán en ese programa ya saben a cuál me refiero antes ¿no?